Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre la reunión con caballas, Delegación del Gobierno ha formulado una serie de matizaciones en relación con la propuesta de paso de vehículos de residentes por Benzú. La habilitación de un nuevo paso fronterizo es una competencia que escapa por completo a delegación y no cuenta con el beneplácito de ambos países, España y Marruecos. Delegación señala en una nota de prensa que será expuesto a caballas que no existen en las fronteras internacionales pasos para residentes y en opinión de esta institución supondría multiplicar el problema por partida doble. Indica en su comunicado de prensa, Delegación del Gobierno, que los problemas derivados de la gestión fronteriza en la ciudad hermana de Melilla son los mismos que en Ceuta, a pesar de que en Melilla hay una aduana comercial y varios pasos habilitados. No hay tampoco que olvidar, matiza el comunicado de prensa, que la presión de inmigración irregular en la zona de Benzú supondría una complicación adicional insolayable. Ante la demanda de más agentes para Ceuta, Delegación del Gobierno vuelve a recordar que el número de agentes por cada mil habitantes es de 13,1% en Ceuta, mientras que la media nacional es de 3,6. Ciudadanos muestra su rechazo a caballas cuando esta formación política criticó el pasado viernes tras su visita al delegado del Gobierno y tras el preguntado Mohamed Ali por los periodistas sobre la reunión de la Comisión Local de la Vivienda, que la formación de Javier Vargas fiscaliza a personas con escasos recursos que adeudan pequeñas cantidades, muchas de ellas multas de tráfico. Ciudadanos, repito que no es miembro de la Comisión Local de la Vivienda, el señor Vargas, manifestó ayer su rechazo a que personas con escasez de recursos económicos y que tienen deudas con la ciudad autónoma, que han negociado y que han fraccionado para pagar, pues sean nuevamente fiscalizadas de cara a posibles irregularidades que se puedan cometer. Nosotros nos parece que eso era una medida persecutoria contra la gente que tiene escasez de recursos y evidentemente no la hemos apoyado. Nosotros creemos que la promoción de las 317 tiene un eminente carácter social y eso indica que la gente que va a las 317 en su inmensa mayoría son gente con muchas necesidades económicas. Bastante esfuerzo están haciendo a la hora de negociar deudas con la ciudad que en su mayoría son multas de tráfico o cantidades muy pequeñas. Por ello, Ciudadanos planteó en la Comisión Local de la Vivienda la conveniencia de que antes de que se aprobasen las listas definitivas de adjudicatarios, se comprobase que estaban haciendo frente a los pagos fraccionados, ya que de no ser así estarían incurriendo en causa de exclusión. Ciudadanos señala que por el voto en contra de PP y Caballas no pudieron verificar sus sospechas que para la formación naranja parecen confirmarse por las declaraciones de Mohamed Ali. Y acusan a Partido Popular y Caballas de mirar para otro lado y aprobar solos las adjudicaciones definitivas. Ciudadanos muestra su repulsa a la frase de descalificación de Caballas, ya que dice buscar la responsabilidad y obligación del Gobierno de aplicar con rectitud y justicia las normas que debían regir en la adjudicación y denuncian a quien no lo haga, guiados por los intereses que sea. Ciudadanos se muestra contra este tipo de actuaciones en las que las viviendas sociales, dice su comunicado de prensa, y las necesidades de los ceutíes quedan a merced de los intereses de los partidos políticos y de los particulares. Comienza agosto y para la mayoría de las personas sus ansiadas vacaciones. Con ellas llegan los viajes y los temidos desplazamientos de la operación salida y retorno. Les facilitamos algunas informaciones y consejos útiles de la Dirección General de Tráfico. Para muchas personas, agosto es el mes de las vacaciones. Hay quien opta por desplazarse en avión, ferry o coche. Para los que decidan esta última opción, acuérdense de hacer una revisión al vehículo con el que van a viajar y mucha paciencia para llegar sanos y salvos a destino. El periodo vacacional calculábamos unos 84 millones de desplazamientos. Se hace hincapié en estos consejos de sentido común, como salidas escalonadas en las fechas más conflictivas y en horas. Las cifras hablan por sí solas. El 43% de los conductores fallecidos en las carreteras españolas el año pasado había consumido alcohol, drogas y psicofármacos. Por parte de la DGT, en agosto y en toda la etapa de vacaciones, se hace mucho hincapié en cuatro puntos, que son los factores que aparecen siempre en los accidentes de tráfico, que son controles de velocidad. Se controla también el consumo de alcohol y drogas cuando se conduce y el uso de cinturón de seguridad y el sistema de retención infantil en todas las vías y en todas las ocasiones, tanto en viajes de largo recorrido como en trayectos más cortos. Por este motivo, la DGT realizó el año pasado 6 millones de controles de alcoholemia y 75.000 pruebas de drogas. Dicen las encuestas de la DGT que el 91% de los fallecidos eran varones y el 9% mujeres. Los hombres son más imprudentes al volante. También en Ceuta se confirman estas estadísticas. De estos conductores que han perdido puntos, 10.500 eran hombres y 2.000 mujeres. Por otra parte, las infracciones más frecuentes en casco urbano son varias y suelen reiterarse. Hablar por teléfono, manipular el teléfono, no llevar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil adecuado, el casco no llevarlo o no llevarlo abrochado. Consultar la página web de la DGT donde se encuentran actualizadas las rutas y los horarios donde se pueden dar mayores concentraciones de tráfico. Y dicho todo esto, felices vacaciones. El pasado sábado, el puerto de Algeciras decretaba la intercambiabilidad de billetes para las navieras con el fin de aminorar el tiempo de espera en las colas de vehículos para viajar en barco. Las empresas que operan en la línea Ceuta-Algeciras enseguida se acogieron a la medida con la consecuente subida del precio del billete. Por el momento, la operación Paso del Estrecho ha transcurrido sin incidentes. Mención aparte para las largas colas de vehículos que se creaban en el puerto de Algeciras, esperando el embarque en su correspondiente ferry. Una media de tres horas de espera, por lo que el puerto de Algeciras y Protección Civil decretaba el pasado sábado la intercambiabilidad de billetes, medida que se adoptó en la línea que opera en nuestra ciudad por parte de las tres navieras. La cara B de esta medida ha sido el incremento del precio del billete en torno a unos 10 euros más de lo habitual. Los pasajeros sin vehículo no se han visto sujetos a esta intercambiabilidad. Justo a la una del mediodía de este lunes 1 de agosto se ha suspendido la intercambiabilidad, una medida que ha sido tomada para aligerar el tráfico de pasajeros con vehículos a embarcar con destino a Ceuta. En nuestra ciudad se espera que los días críticos sean a mediados de agosto, por eso a partir del día 7 se habilitará el carril de residentes. Esta noche comienza la Feria de Ceuta con la inauguración del alumbrado. El presidente Juan Vivas ha recibido hoy a la una de la tarde en presidencia la reina de las fiestas patronales de este año. Hoy se inaugura oficialmente la Feria de Ceuta. Esta mañana el presidente Juan Vivas ha recibido a la una de la tarde a las reinas de las fiestas patronales 2016. Margarita Rodríguez y la reina infantil Joana Pérez han sido las primeras en llegar a presidencia. La verdad que nunca me habría pensado presentarme, pero me lo propusieron porque a mí me gustan mucho los trajes y tan. Me dijeron, venga Marga, preséntate. Y bueno, me presenté y dio la casualidad que salí. Todo el mundo me decía, qué guapo, qué guapo, pues mi madre me presentó allí. Y tampoco podía faltar María Pino, reina juvenil de las fiestas, que ha llegado con unos minutos de retraso para reunirse con sus compañeras. Me dio una alegría muy grande, la verdad. Fue una sorpresa, más bien. Nunca esperaba que me iba a gustar. Además, no me quería presentar, me presenté porque me lo llevaba mucho tiempo diciéndolo, si no. También ha acudido al acto David Fuentes, creador del cartel de feria, que este año se ha inspirado en la patrona de la ciudad. La idea que tenía para presentar el cartel era la ofrenda de la ciudad, que era algo relevante y es lo principal que se nota en la fiesta. Y quería presentarlo pues eso, con la iglesia como protagonista, la virgen de África y demás. Y entonces la chica con el traje regional y objetos típicos y característicos de la fiesta. Con la inauguración del alumbrado a las 10 de la noche, se inicia una semana intensa cargada de actuaciones en las casetas particulares y diferentes conciertos en el Auditorio Central de la Feria, además de un programa completo de oficios religiosos en honor a la Santísima Virgen de África. Estamos a horas del comienzo de la feria y la pública no faltará la cita con ustedes para llevarles la fiesta hasta sus hogares. Cada noche, desde las 10 y media y por espacio de dos horas, desfilarán por la caseta de la tele, Ulises Plató, distintos invitados y artistas locales. Nuestros equipos móviles recorrerán el recinto ferial para contarles cómo se viven las fiestas patronales. Una veintena de profesionales componen el equipo que desde la producción hará posible un año más que la feria entre en sus hogares. Un año más, Radio Televisión Ceuta no faltará la cita con la feria. Cada noche, desde la caseta Ulises Plató, la pública desarrollará un programa especial que intentará abarcar todos los parámetros de la fiesta grande de Ceuta, las fiestas patronales. Esta televisión despliega un importante número de recursos, tanto humanos como técnicos, para llevarles la feria a sus casas. Por espacio de dos horas, desde las diez y media de la noche, les acompañaremos con los personajes más variopintos del Real con dos equipos móviles. Entraremos en las casetas, nos ocuparemos de la gastronomía, compartiremos bailes y risas con los ceutíes y con los que nos visiten, y conoceremos cómo lo viven los distintos invitados que acogeremos en nuestra caseta, en la que habrá mucha música, por cierto, con la participación cada noche de los artistas locales. Ceuta es así, es el nombre del programa con el que arrancaremos esta noche, un espacio que a lo largo de la feria también podrán ver en nuestras redifusiones a lo largo de cada día. Están invitados. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lactancia Materna en diferentes países del mundo. Ceuta se suma a esta recomendación con el fin de promover este tipo de alimentación natural y de los beneficios físicos y psicológicos que tiene para el bebé. Ceuta se une a la Semana de la Lactancia Materna que se celebra hoy en países de todo el mundo y promueve este tipo de alimentación natural por sus diversas ventajas físicas y psicológicas para el bebé. Según los últimos estudios, refuerzan los vínculos afectivos materno-filiales que permiten al niño crecer con una mayor autoestima y apego y forjarse una personalidad más independiente. El tipo de apego que tenemos cuando nacemos, los primeros meses, los primeros años de nuestra vida, el tipo de relación que tenemos con los adultos referentes, primeramente con mamá, luego con papá, ese tipo de apego, ese tipo de relación que tengamos va a condicionar bastante nuestra personalidad. Va a condicionar la manera que estamos en el mundo, la manera que nos relacionamos con los demás, la manera, la confianza o no que tenemos en los demás y nosotros mismos. Este tipo de lactancia mejora además el desarrollo cognitivo e intelectual del bebé, de forma que los niños amamantados de forma natural puntúan más alto en los test de inteligencia. Pero además se ha comprobado que juega un papel emocional importante para las madres, quienes liberan en ese periodo la hormona de la oxitocina y promueven comportamientos positivos como el cariño, el cuidado y el amor. La Consejería de Sanidad organiza la sexta edición del campamento para niños con diabetes. Será, como en años anteriores, en el Complejo Miguel de Luque, del 17 al 20 de agosto. Contará con 15 plazas para menores de entre 7 y 15 años. Se cumple la sexta edición de este campamento, lo que significa que la actividad cumple con éxito su objetivo, tanto que los jóvenes repiten de un año para otro. Para intentar que los niños con diabetes comprendan que pueden tener una vida igual que la que pueden tener otros niños, divertirse igual, siempre con una serie de precauciones, lógicamente, por la enfermedad que padecen. Actividades recreativas, talleres, manualidades, piscina, son algunas de las actividades que disfrutarán estos niños, siempre acompañados de personal sanitario y monitores. Entre los objetivos está que aprendan a controlarse la glucemia o autoinyectarse la insulina. También conocer los beneficios de la actividad física. Es muy importante que sepa toda la población, lógicamente, pero sobre todo los diabéticos, que la actividad física es muy importante para ellos, porque les reduce la glucemia y, por lo tanto, reduce las necesidades de insulina. Para aprender sobre su propia enfermedad, estos niños recibirán charlas en las que se les instruye en el manejo de situaciones especiales. Y este año hay una novedad. Como novedad este año, como parece que la Asociación de Diabetes ya está arrancando, vamos a contar con una persona de la Asociación de Diabetes allí. Debido a la importancia de su alimentación, los menús están elaborados por personal sanitario. La alimentación, el restaurante que ya tienen, que está allí en el campamento, pues tienen ya todos los menús y eso ya se los hemos entregado para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Las familias que deseen que sus hijos participen en este campamento deben ponerse en contacto con el programa de diabetes de la Consejería de Sanidad en los teléfonos 956-51-10-59 y 956-51-47-69. Plena Inclusión Ceuta se despidió el viernes del curso con una fiesta que da paso a las vacaciones de verano. La presidenta de la Asociación, Amalia Caravaca, ha participado de esta actividad junto a usuarios y profesionales. Plena Inclusión Ceuta finaliza el programa de actividades y se toma un mes de descanso. Durante este curso, la Asociación ha organizado talleres de lectura, informática y de lados, y distintas visitas diarias a la piscina los lunes al Parque Marítimo, así como el paseo por el litoral a bordo del barco turístico del Desnarigado. Viernes, los miembros de la asociación organizaron una fiesta de bienvenida al verano en el club de tenis, donde disfrutaron de un día de ocio junto a sus compañeros. La asociación tiene previsto en el mes de septiembre continuar con la línea de programas de deportes, talleres y charlas que tienen como objetivo fomentar la autodeterminación e independencia de los usuarios. Al empresario Cristóbal Chávez le ha sido concedida la medalla de la ciudad en su categoría de plata. Hablamos con él. El pleno ordinario de julio acordó la concesión de la medalla de la ciudad en su categoría de plata al empresario Cristóbal Chávez. Un gran honor que de por vida supone para el protagonista un reconocimiento que él valora al máximo. No solamente para mí, sino para cualquier ciudadano de Sauda o de cualquier ciudad de España. Es un gran honor que pueda tener en toda su vida. Es una cosa que, bueno, más que eso hay poco dentro de las actividades profesionales de cada uno. El PSOE, sin embargo, aun reconociendo sus méritos, también indicó que había otros empresarios que reúnen idénticos valores. A mí el PSOE, no sé lo que habrá dicho, porque la verdad yo no soy político ni me interesa la política de fondo. Pero hay un escrito del secretario general del PSOE en el cual se adhiere a la petición de medalla a mi nombre. Oye, ¿qué ocurre? Que fue el anterior secretario, no el que está ahora. Con lo cual he notado que quizás haya un poquito de pique entre ellos. No me preocupa en absoluto. Bueno, yo he procurado que los que hayan intentado apoyar esta opción para darme la medalla no sean personas particulares, sino que sean entidades funcionales, como pueden ser todos los sindicatos, como pueden ser todos los temas de escuelas, de colegios, la UNED. Desde hace 32 años, Cristóbal Chávez ha liderado la presidencia de la Asociación de Empresarios de la Construcción. En los primeros años tuvimos dificultades, tuvimos una buena huerga, que fue la única. Y una vez que se terminó esa huerga, procuré, me dije a mí mismo que ya no hay más huerga en Ceuta. Y fui preparando el terreno para que todos los sindicatos estuviesen de acuerdo con nosotros y nosotros con los sindicatos. En un grupo que aumenta en cuatro equipos, el Ceutí de Fútbol Sala tratará de lograr esta temporada el ascenso a segunda división. Para ello, configura un plantel de garantías que, basado en el grupo de jugadores locales, dé un salto de calidad con el fichaje de alguna incorporación foránea de nivel. Los unionistas, que repiten cuerpo técnico, comienzan la pretemporada el 8 de agosto. Con la continuidad de José Carlos, allá la Chito en el banquillo y las distintas renovaciones de jugadores, se suman ahora las de Sufian, Chito y Anuar. De los dos jugadores foráneos que participaron la temporada pasada con el combinado unionista, todo apunta a que solo Frank Cortés seguirá. En el caso de Frank Cortés, vuelve, va a seguir con nosotros una temporada más, lo hemos hablado, todavía no ha firmado en papel, bueno, por una cuestión simplemente de desplazamiento, pero estará aquí, si Dios quiere, el día 8 para iniciar la pretemporada con el resto del equipo. Y en el caso de Adrián Gaona, bueno, seguimos hablando, sin descartar de que no continúe, bueno, hemos hablado, a él se le ha dado la libertad de que si tiene alguna oferta, pues que la mire, que la valore, y con independencia lo tenemos ahí, pero buscamos también otro tipo de jugador, otro perfil. El club pretende confeccionar una plantilla preparada para afrontar el ascenso a segunda división. Para ello, la entidad pretende incorporar a un jugador brasileño y a otro marroquí que le dé al equipo ese salto cualitativo que busca. Estamos trabajando para que el equipo sea competitivo, que esté formado en su mayor parte por jugadores de Zouta, como venimos haciendo anteriormente, que va a ser un año complicado y difícil, puesto que el grupo lo forman 17 equipos, lo cual va a ser una temporada totalmente diferente a la que hemos terminado, donde éramos 13 equipos. No va a ser fácil, lo vamos a intentar. La sociedad tiene el deseo de lograr el ascenso y formar luego un equipo con los jugadores ceutíes que militan en conjuntos de superior categoría. La idea que tenemos aquí en el club es que, si damos el salto a segunda, poder incorporar a ese equipo los jugadores de Zouta que ahora mismo están fuera de Zouta. Sería muy bonito que un equipo de Zouta disputase una categoría ya muy importante en el Fútbol Sala Nacional, pues prácticamente con un 95, con un 98% de jugadores de Zouta, porque entendemos que tanto Dani, Rubén, Tuli, Hansa, no sé si me olvido ahora mismo de alguno, creo que podríamos hacer un equipo muy, muy competitivo. Al no contar con el ciudad de Zouta, el combinado juvenil del Ceutí será el filial del primer equipo. El Instituto Ceutí de Deportes inicia el plazo para renovar la matrícula de las escuelas deportivas. Los programas que se desarrollan en el diáfalo serán reubicados por las obras de reforma integral que se inician en el complejo en octubre. Los usuarios tienen de plazo hasta el día 12 de agosto para renovar las plazas y el periodo de nuevas inscripciones comenzará el día 16. El Instituto Ceutí de Deportes ha iniciado hoy y hasta el próximo día 12 el plazo para la renovación de matrícula de los usuarios de las escuelas deportivas y actividades para adultos que las hayan desarrollado en el Polideportivo Día Flor, ya que estos programas van a ser reubicados en otras instalaciones del ICD como consecuencia de la obra integral que se ejecutará en este complejo deportivo a partir del mes de octubre. En este pabellón se llevará a cabo una reforma presupuestada en casi 2 millones de euros para la renovación de la cubierta, vestuarios, pista polideportiva y el vaso de la piscina. Por otra parte, a partir de hoy se pasará el recibo correspondiente al mes de septiembre a los alumnos con el pago domiciliado, exceptuando aquellas actividades ubicadas en el Día Flor. A partir del 16 de agosto se realizarán las nuevas inscripciones para la próxima temporada con la excepción de las escuelas de gimnasia rítmica, pádel y triatlón, que deberán pasar antes una prueba de nivel. Para el curso 2016-2017 el ICD ha programado escuelas de gimnasia rítmica, piragüismo, esgrima, taekwondo, triatlón, waterpolo, natación, fútbol, deportes de montaña, atletismo, tenis, pádel y vela, con precios que oscilan entre los 2,8 y los 12,70 euros mensuales. En cuanto a las actividades para adultos, además de la natación, aquafitness y escuela de espaldas, se han previsto clases de aerodance, esgrima, cardiofitness, gimnasia de mantenimiento de mayores, gimnasia correctiva, pilates, zumba y tenis, con precios comprendidos entre los 13 y los 22 euros. Ante cualquier duda los usuarios pueden dirigirse a las dependencias del ICD en el Complejo Deportivo Guillermo Molina. Hablamos ahora de la situación climatológica. Hoy tenemos vientos moderados, de moderados a flojos de poniente, con sensación térmica de calor moderado, cielos poco nubosos por la mañana y muy nubosos por la tarde, con 32 grados de máxima y 23 de mínima. Vamos a conocer la previsión para los dos próximos días. Para mañana martes la temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 23, aunque la sensación térmica es de 30 grados. Los cielos cubiertos con lluvia escasa hasta las 6 de la mañana, cubiertos hasta las 12 del mediodía y muy nubosos por la tarde. Los vientos moderados de componente este, es decir, de levante. Para la siguiente jornada cielos muy nubosos para el miércoles, con temperaturas de 30 grados de máxima y 21 de mínima, con viento de levante. Pues vamos con la farmacia de guardia Hispania y Almadraba, en Teniente Conal de Gautier. El número premiado en Cruz Roja ha sido el 29. El pasado domingo, como preámbulo a la feria que esta noche se inaugura, se celebró una misa rociera en el santuario de Nuestra Señora de África, donde el presidente de la ciudad ya nos dio las primeras pinceladas sobre nuestras fiestas patronales. El tradicional oficio religioso en honor de Nuestra Señora de África en la misa rociera, reunió ayer domingo a los fieles que ofrecieron loas y cánticos a la patrona en el preámbulo de los actos organizados en su honor. Una magnífica manera, porque lo que no podemos olvidar es que estas fiestas patronales, como su nombre indica, lo son en honor de Nuestra Patrona, de Nuestra Madre, Patrona y Alcaldesa Perpetua, que es un símbolo para todos los ceutíes, por encima incluso de credos religiosos. Es un símbolo de fraternidad, es un símbolo de acogida, es un símbolo de amor, de amor para todos. Y por tanto creo que esta es una manera muy digna y muy apropiada de aperturar las fiestas patronales que mañana, si Dios quiere, se inician. El presidente de la ciudad da su mensaje de feria llamando a la participación de todos los ceutíes. Para agradecer a la hermandad de Nuestra Señora de África, para agradecer a la hermandad del Rocío la brillantez que ha tenido esta celebración y también aprovecho la ocasión para desearle a los ceutíes que participen de las fiestas. Es la semana grande de Ceuta desde el punto de vista festivo y hay que aprovechar de todo lo bueno que Ceuta ofrece, que me parece que es mucho, el clima, aunque hace un día un poquito raro de Poniente, pero el clima, el paisaje, el paseo, la gastronomía y sobre todo y principalmente lo mejor que tenemos los ceutíes, que es la gente, a disfrutar de la gente, del contacto y de la feria, por tanto. Y junto a los motivos de solidaridad con quienes sufren o los seres queridos ya fallecidos, Juan Vivas alude a los actos destacados que marcan la agenda de estos días festivos. Como es la ofrenda de flores del día 4, en la que los ceutíes de corazón, por tanto los nacidos aquí, los ceutíes que están fuera y las personas que están fuera no son ceutíes, pero quieren a Ceuta, vienen a rendirle un homenaje a nuestra ciudad a través de su patrona. El día 5, como digo, la celebración solemne, también la cena que tenemos con nuestros mayores, una manera de reconocerles que aquí estamos gracias a su esfuerzo. Pues esto ha sido todo por ahora. A las 8 y media regresamos para actualizar toda la información de la jornada. Gracias por su compañía y hasta luego. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.